La transformación pacífica del país Para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación De igual forma, si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, el día de ayer En la comisión de presupuesto Que se había avalado el presupuesto de egresos de la Federación 2022 Le dieron un golpe duro y contundente al INE Vimos como hace, todavía la semana pasada Había ido a comparecer Lorenzo Córdoba En donde pues había recibido directamente Lo que se merecía Porque sabemos que estos señores simplemente No les importa la constitución Claro, cuando les conviene simplemente Se hacen de la vista gorda Y esto referente pues obviamente a los sueldos que ellos manejan Independientemente de ello Hemos visto como estaban duro y dale Que querían que el presupuesto se elevara Y pues con la pena se los recortaron Y dicho sea de paso Antes que empiecen las especulaciones Por parte de los medios Como lo hizo la señora diputada Margarita Zavala Que les hicimos un video Para que vean ustedes Como en la misma comisión de presupuesto La señora pues con uñas y dientes Tratando de defender al INE Ahí que nada más quede Pero bueno Les decía Para que no llegue a hacerse ahora sí Camarillismo y especulaciones Ya había salido también Morena A decir que no se les está haciendo Ni quitando dinero Se les está dando lo justo Y con lo que pueden pues obviamente Desarrollar todas sus labores ¿Qué es lo que había pasado? Aún así que ya fue aprobada Con 31 votos a favor Y 24 En contra del dictamen Del presupuesto del próximo año Que ya va a pasar pues obviamente también Directamente a la Cámara de Diputados En donde se van a estar discutiendo Algunas reservas En donde se planteó El recorte de 8 mil 38 millones De pesos A órganos y poderes autónomos De estos 8 mil Se le está recortando directamente Al INE Que es lo que realmente Peleó Margarita Zavala 5 mil Aquí está 5 mil millones de pesos Y ella había señalado Que esto se trata En pocas palabras De una venganza ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el mismo señor Ciro Gómez Leiva El consejero Ciro Gómez Leiva Ya salió a defender Y hasta en cierta forma Amenazante Fíjense ustedes nada más ¿Qué es lo que está diciendo? Es preocupante Que se piensen Hacer elecciones Sin recursos Para la organización A cargo del INE Sería muy mal precedente Para la elección presidencial Del 2024 Fíjense Ya está pensando De cara a 3 años Esto es lo que había dicho Parte de lo que había dicho En esta entrevista Ahí con Dennis Merker En Radio Fórmula Pero de igual forma Les voy a presentar Una que tuvo Con el Heraldo En donde también Se soltó A decir Todo lo que piensa Sobre esta situación Se le hace Muy preocupante Al señor Escuchen ustedes Es un precedente Yo digo Preocupante Porque Implica la idea De que puedes hacer Una elección nacional Sin recursos Imagínate Que eso se quiera hacer En 2024 De cara a la elección presidencial Pues pones en riesgo La estabilidad Política del país Y este no es Un asunto menor Es de la revocación De mandato Entonces Pues nosotros Estamos tendiendo fuentes De la manera más respetuosa Todos los llamados Para que se puedan Dar los recursos Y esto salga adelante Es un precedente Yo digo Este fue un fragmento Si están tan preocupados Por el ingreso Pues dejen de gastar En cosas innecesarias Yo creo que su sueldito Es más De lo que deberían De percibir Y eso no les preocupa Eso es lo primero Que tiene que estar Dentro de Pues obviamente Del presupuesto ¿Verdad? No solo eso Es lo que había dicho Vean ustedes Empezó a salir En varios medios De comunicación Estamos en tiempo De no poner en riesgo La revocación Del mandato Ahora se mete Con la revocación Ojalá en la Cámara De Diputados Prive el sentido De responsabilidad Y no hagan Inviable El ejercicio ciudadano Extracto de mi charla De hoy Fíjense No solamente fue allá En varios medios Y en algunos Empezó a decir esto Y ahorita les voy a mostrar Completito En donde se desplayó Vean La verdad Es materialmente Imposible Con un recorte Así Pensar en que Sea viable La revocación De mandato Estamos a tiempo De corregir Por supuesto Que puede Buscarse Economía Si no hubiera Revocación O consulta Ese monto De inmediato Se regresa A la tesorería De Hacienda Ahora si hay actores Interesados En que salga Adelante La revocación Pues que se Pueda presupuestar Ese monto Y si se reúnen Las firmas Necesarias Los dos millones De ciento cincuenta y ocho Mil firmas De gente Consultando La revocación Pues que se haga Con toda la certeza La verdad Es materialmente Imposible Como lo ven Ya empezó La lloradera Por parte De Ciro De Ciro Murayama Miren posible Recorte presupuestal Este es lo que había Dicho con Dennis Merker Les digo que empezó Con todo Ella misma había puesto Se pone en riesgo La revocación Del mandato Una revocación Para que el presidente Se vaya antes del tiempo Debe tener Todas las garantías De una elección presidencial Tenemos pensado Instalar Cientos sesenta y un mil Casillas Con esto se quiere Amparar el INE Y por eso está pidiendo Más presupuesto Les digo eh El día de ayer Se dedicó a estar saliendo En todos los medios Porque le dolió Ese presupuesto Y llegó A esta entrevista Que aquí se las presento A continuación Escuchen ustedes Tus implicaciones Saludos Con mucho gusto El consejero electoral Ciro Murayama Rendón Ciro Gracias por estar con nosotros En el financiero Bloomberg Muy buenas tardes Al contrario Buenas tardes Te suena contradictorio Que Mientras Morena Quiere hacer una revocación De mandato Pero al mismo tiempo Pues no Este No solo Dando más presupuesto Que al parecer Es el que se necesita Sino que lo está Buscando recortar Al INE Bueno la verdad Es que es un Dato muy preocupante Que El año En el que se Puede realizar Por primera vez La revocación De mandato Justamente Se haga un recorte Que Dejaría Sin los recursos Para que ese ejercicio De participación Ciudadana Directa En la democracia Se pueda llevar a cabo Porque Nosotros Explicamos A la Cámara De Diputados Con mucha claridad Que Este ejercicio Para hacerse Con toda seriedad Y así debe ser Porque Viene Pues Tiene implicaciones Muy fuertes Por ejemplo Pues México Podría Ver interrumpido El sexenio Del presidente Cosa que no ocurre Desde 1932 Cuando Pascual Ortiz Rubio No concluyó Su mandato Es decir Es un riesgo De inestabilidad Política Económica Y por lo mismo Si El INE Organiza Elecciones Presidenciales Pues esta Que sería Una forma Una suerte De elección Para quitar El presidente También debe ser Hecha Con mucho Cuidado Con todas Las garantías A la ciudadanía Y a todos Los actores Políticos De que el voto Se va a respetar Y se va a hacer bien Sí La transparencia Es fundamental Ahora Ciro ¿Cuánto se requeriría Para poder Organizar Este Esta revocación De mandato Este ejercicio Que Como bien dices Pues significa Un despliegue Muy importante De papelería De personal Es decir No nada más Es un Ir a votar Y listo Es decir Hay toda una Logística Que hay que entender Claro Nosotros Resupuestamos 3.830 millones De pesos Para este ejercicio Y el recorte Es de 4.900 Es decir Más de mil millones Adicionales A los que cuesta La revocación De mandato Nos estarían Recortando Los diputados Esto quiere decir Que Pues no hay manera Materialmente posible De Llevar a cabo La revocación De concretarse Este recorte Que pues la verdad Nos parece Muy Desconcertante Riesgoso Sin fundamento Y yo espero Que pues pueda haber Responsabilidad Y altura de miras En el Gobierno Y en sus grupos Parlamentarios Para evitar Que este asunto Pues llegue a la corte Que sea Un tema Que se Judicialice Y que podamos Finalmente Continuar Con los Trabajos Este Exercicio Implica Que el INE Salga A visitar En su domicilio A 12 millones De personas Que es el 13% Del padrón Que la ley Nos manda Sortear Y visitar En sus casas Para instalar 161 mil Casillas Ese es el gran Esfuerzo Organizativo Y para eso No hay recursos Permanentes En el INE Claro Siempre que hay Una elección Federal Se piden Recursos Para tal fin Y se han dado Cada tres años Que hay elección Federal Esta vez Se trata De una elección Nueva Y digo Federal Porque no va a haber Un solo rincón Del país Donde no se instale Una casilla Para que Los más de 91 millones De electores Que conforman El listado nominal Puedan ir a votar Si así lo desean Ante un eventual Ejercicio De revocación De mandato Eso es lo que Se está poniendo En riesgo Sí que además La revocación De mandato Es un ejercicio Además de inédito Independiente De los procesos Electorales Que se van a celebrar El próximo año En diversos Estados del país Entre ellos Para renovar Gubernatura Son dos fechas Totalmente distinto Y que por eso Se requiere un presupuesto Especial ¿No es así Ciro? Sí Mira La constitución Nos marcó Un transitorio Para hacer la revocación De mandato Que será pues Los primeros meses Del año Las elecciones Locales Tienen otra Fecha Es en junio Y solo Son seis estados Es decir La sexta parte Del país Donde va a haber elecciones Y no podemos Con el esfuerzo De seis estados Pretender que vote El resto del país Entonces Es un presupuesto Necesario Claramente Etiquetado Para la revocación De mandato Y eso es lo que Nos están Recortando Ahora permíteme Sí Ahora permíteme Ser un poco Más preciso En los tiempos Y en lo que Tiene que ocurrir Para llegar Al A la revocación De mandato Es decir ¿Qué es lo que Hace falta? ¿Hace falta algún trabajo En la Cámara De Diputados Cámara de Sanadores Precisamente En estos transitorios O eso ya quedó atrás Y ya únicamente Solo falta Decidir lo del dinero Porque Entrarían en un laberinto Ciro Por lo que Has tú ya Comentado De que Si no da el dinero En la Cámara De Diputados Y de Senadores Entonces No lo van a poder celebrar ¿Y qué pasaría? ¿Sería como dices tú Esta judicialización? A ver Hay varios pasos Que hay que dar El primero Es que se tienen Que juntar Las firmas Del 3% De los ciudadanos Que piden La revocación Del presidente Estamos hablando De 2.758.000 firmas Bueno Ahí ya se puso A hablar De qué es lo que Se necesita Para realizar La revocación Del mandato Pero De veras Que no estoy mintiendo Ayer se dedicó A estar saliendo De los programas Que pudo A empezar a decir Esta situación Hacer procesos Electorales En recursos Es un sinsentido Sería preocupante De cara a las elecciones Presidenciales Del 2024 Que no se dote De los recursos Al INE En un año De comicios federales Ve mi extracto De entrevista En así las cosas Se dedicó De veras A estar buscando Cuanto medio Posible pudiera Para poder Pues obviamente Ir a llorar El recorte Que se maneja Contra el INE No afectaría A los partidos políticos Sino a las tareas Del instituto Para garantizar Los derechos Políticos Ve este extracto De mi charla Dios mío Cuando se trata De dinero De veras Que Pero van con todo El recorte Que se está manejando Representa El 26% Del presupuesto Del presupuesto Operativo Del INE 26% Nosotros Habíamos pedido Un total De 18.800 millones Están planteando 4.913 De recorte Eso son 26% Porque Si bien La bolsa total Que incluye El dinero Y el dinero De los partidos Llega A 24.600 millones Pues 5.800 Son de los partidos Y el INE No los puede tocar Necesariamente El recorte Va a afectar No a los partidos Sino al INE El recorte Que se está manejando Representa El 26% Del presupuesto Operativo Del INE 26% Nosotros Habíamos Pedido Un total De La revocación Del mandato No se puede Dar atribuciones A una institución Y nuevas atribuciones Como es organizar Una revocación Del mandato Y al mismo tiempo Reducir El recurso Y no podemos Sentar el precedente De que Hay procesos Electuables Sin recursos Imagínate Que en 2024 Se siga Por la misma ruta Van a ser elecciones Sin recursos Así va a ser La sucesión Presidencial De verdad Hay cosas En este país Que han venido Funcionando bien Y no hay que Poner en riesgo Yo espero Que quepa Responsabilidad A altura de miras Más allá De filias Y fobias Y que se permita Al instituto Cumplir con su Misión constitucional No se puede Dar atribuciones A un En fin En fin También manejando El mismo discurso Que Margarita Zavala Que se trata De una venganza Pues no Simplemente De que es mucho Presupuesto Y sobre todo Ya hemos hablado De ello En fin En fin señores Así es como Les dolió Este recorte Y vamos a ver Todo el desenlace Como no Nos estamos viendo En una siguiente emisión Señores Que sigan pasando Un agradable día Nos vemos En una siguiente emisión Un servidor y amigo Irving Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima De la información